¿Cuáles son las virtudes que tiene que tener un emprendedor? Bueno, pues voy a decir tres virtudes que creo que tiene que tener un emprendedor. La primera es que tiene que ser siempre curioso, tiene que ser una persona vocacional que quiere aprender cosas nuevas y meterse donde no le llaman. La segunda es que tiene que ser muy hábil, tiene que ser capaz de hacer las cosas con sus propias manos y ser, pues eso, manitas, capaz de manipular y construir los prototipos. Y la tercera es que tiene que ser una persona muy social, capaz de construir conexiones y de trabajar en equipo.